Lucero es una triunfadora de este fin de siglo, de este fin de milenio, y con su juventud, voz y belleza, se proyecta como una de las grandes figuras para el próximo milenio. Yo quería empezar a ser artista, es que yo tenía tres años o cuatro, era chiquitita, yo le decía a mi mamá, mamá llévame a la tele porque quiero hacer aunque sea una telenovela. Mi mamá decía, para hacer una novela hay que ser artista, importante, ser conocido, ser famoso, pero mamá tú llévame, yo estaba como muy confiada, yo sabía que si yo llegaba yo la iba a hacer, yo pensaba tal vez que era muy fácil y soñaba con cosas, como que quería ser famosa pero no para dar autógrafos, no para ser glamurosa y para apantallar a mis amigas de la escuela, sino porque yo quería decir algo que yo traía adentro, yo creo que con eso naces. Yo quería actuar y quería cantar, y entonces yo me imaginaba que yo estaba en un escenario y esas cosas que los niños sueñan. ¡Lucero! 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 Muchas gracias. ¡Muy, muchas gracias! ¡Gracias! Lucero nació el 29 de agosto de 1969 y comienza su carrera a los 10 años de edad en el programa Alegrías de Mediodía. ¡Con ustedes, Lucerito! ¡Gracias! Pero fue la telenovela Chispita la que le dio un impulso definitivo a su carrera. Mamá se le dio a mí. Además hablamos de los abuelos, que se peleaban por tenerme en los brazos cuando era chiquita. Comenzando así una impresionante trayectoria. En cine, Lucero realiza Coqueta, su primera película al lado de Pedro Fernández. La carrera de Lucero sigue en ascenso y protagoniza telenovelas de éxito como Cuando llega el amor, los parientes pobres y lazos de amor. Todas ellas convertidas en favoritas del público. En cine también estelariza Fiebre de Amor con Luis Miguel. Delincuente, escápate conmigo. Quisiera ser hombre y deliciosa sinvergüenza. Lucero es una estrella que resplandece con luz propia. Definitivamente uno de los máximos apoyos en mi carrera artística, como en mi vida personal, ha sido mi familia. Toda la gente sabe que mi mamá es mi representante, que es mi manager, que es mi amiga, mi confidente, la que me regaña, la que me aconseja. Digo, casi no me regaña, porque la regaño más yo a ella. La cuestión es que mi mamá me acompaña a todas las cosas, está conmigo. En ningún momento estamos forzadas, ninguna de las dos, a hacer cosas. Si no fuera por ella, definitivamente yo no estaría en el lugar en el que me encuentro en mi carrera, porque no sabría cómo manejar las cosas. Los artistas somos más soñadores, más románticos y no sabemos hablar de negocios, no sabemos decir que no a muchas cosas. Y un manager siempre es un filtro en la carrera de un artista. En este caso, muchos la ven como mi mamá y no como mi representante, y por eso dicen que qué barbaridad, que ella es la que de repente está en medio del artista y los demás. Pero yo realmente agradezco muchísimo que ella esté conmigo. Agradezco también a mi hermano, que trabaja conmigo, maneja muchísimas cosas de mi carrera, en cuanto a la producción, en cuanto a las cosas de la oficina. Mi papá, que no trabaja en mi carrera, pero que siempre está aplaudiendo y apoyando todo lo que hago, sin ellos me sentiría que algo falta. Sentiría que estoy haciendo las cosas como escondidas o como que no estaría aprobada por las personas que más quiero. Obviamente también Manuel es una parte importantísima en mi vida. Yo le digo Manolito y ya toda la gente le dice así, pero digo, es además de mi pareja para toda la vida y el hombre que más amo y he amado desde siempre. Es además musical, es además un hombre que se dedica a lo mismo que yo me dedico, un hombre que tiene muchísimo éxito en lo que él hace y que cada día me hace admirarlo más. Entonces eso también es un apoyo para mi carrera, porque sé que él está detrás y delante de todo lo que yo hago. Lucero es una estrella que permanece vigente en el gusto de todo el público. No solo por su talento y por su voz, lo que hace adorable a Lucero es su chispeante personalidad, su sonrisa y la frase amable que siempre tiene a flor de labios, pero sobre todo, su buen humor. Hay muchas canciones que para mí son importantes en mi carrera como cantante, pero las que más recuerdo son muchas de las que canté el 19 de junio en la plaza, porque son justamente las que quise incluir pensando que la gente son las que más conoce o las que más se sabe. Hay canciones que para mí en particular son muy importantes, como Sobreviviré, tanto que es un tema que grabé hace ya muchos años, pero que la gente recuerda mucho por algo especial, no sé qué sea, si la letra o la música. Las canciones de Pérez Botija, que me ha hecho en tres diferentes discos, son las que a mi gusto han tenido más éxito, más aceptación. A lo largo de estos 20 años, Lucero ha cantado temas que se quedaron para siempre en la memoria del público. Quien no recuerda, vete con ella, tema que hasta hoy sigue aplaudiendo el público. En los 12 discos que Lucero ha grabado, queda demostrada su gran calidad interpretativa, desde la balada romántica hasta el mexicanísimo mariachi. La voz de Lucero no solo ha rebasado las fronteras geográficas, rebasó también las fronteras del corazón. Me identifico mucho con los dos tipos de temas, los que son así de alegría y de aplaudir y llevar el ritmo y que se oyen cuetes y chiflidos, y las otras, las románticas, que son mucho más llegadoras, también me llenan mucho. Pero si tuviera que escoger una de las dos, me iría tal vez por las románticas, las de despecho o las de amor muy apasionado, o las que dicen cosas mucho más llegadoras. Por eso, porque a la gente le entran más al alma y a la mente también. Cuando escuchas un tema de esos que son, bueno, de rasgarse así la ropa y todo eso, da como una emoción especial, como que se pone chinita la piel y ya hay algo que te hace vibrar de alguna forma. No, definitivamente les daría un beso apretadísimo y un abrazo en el que pudiera expresarles todo mi agradecimiento. Porque no solamente agradezco esa noche a los que estuvieron ahí, agradezco el apoyo que me han dado durante 20 años, el cariño, la aceptación, la paciencia que han tenido conmigo, el que hayan reconocido mi trabajo y mi esfuerzo en muchas ocasiones. ¡Gracias! 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 Está fatal Ya no sé cómo te volví a amar Creo que esto es el final Sé que he cometido mil errores Pero trato de no hacerlos más He intentado de que nuestra relación Se llegue a salvar Es por eso que te pido de tanto Que no dejes de reconocer Que también eres un mar Y tus errores te pueden perder Debes de ponerte en tu papel Para intentar volver A tener la posibilidad La felicidad Son historias de amores Que vienen y van Son historias de amores Que hacen llorar Unas llegan su huella En el corazón No traspásate largo Sin que tú puedas recordar Es tan fácil decidirte en algo Cuando siempre es verdadero amor Una pica se da cuenta Porque es un día de corazón Hasta que no habéis perdido Gritas por favor Para esta canción Que ya no puedo seguir Dijiendo en su misma situación Debes de ponerte en tu papel Debes de ponerte en tu papel Debes de ponerte en tu papel Para intentar volver En el corazón Otras pasan del árbol Sin que recordar Son historias de amores Que vienen y van Son historias de amores Que hacen llorar Unas llegan su huella En el corazón Otras pasan del árbol Sin que recordar Sin que recordar Sin que recordar Son historias de amores Son historias de amores Sin que tú puedas recordar Son historias de amores Son historias de amores Son historias de amores Tengo una luna escondida en el bolsillo Y una paloma que está siempre en libertad Tengo una rosa empapada de rocío Y caracolas donde escucho el bar Tengo una playa donde juegan las ideas Y una montaña donde puedo hablar contigo Tengo un aranjo que de goza prima negra Y entre sus llamas canta pues señor pero no tengo Pero deseo, pero mi palabra Las armas que te ayudan que caen en mí Miradas que no puedas resistir Besos que te olviden a transitar Tanticas de guerra Tanticas de guerra Tengo la suerte en la palma de mi mano Y una guitarra en las cuerdas de mi voz Tengo un planeta que he comprado en las rebajas Y un dulce sueño donde caen dos Tengo un tesoro de la isla del tesoro Y una escritura de un palacio de cristal Y una cajita donde guardo mis secretos Que si me quieres te voy a regalar Pero no tengo Pero deseo Pero me faltan Las armas que te ayudan que caen en mí Miradas que no puedas resistir Besos que te olviden a transitar Tanticas de guerra Tanticas de guerra Pero no tengo Pero deseo Pero me faltan Las armas que te ayudan que caen en mí Miradas que no puedas resistir Besos que te olviden a transitar Tanticas de guerra 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 Nada más, nada más que me voy a dar el fin Nada más que no puedas resistir Eso Señor, nada más que me voy a dar el fin Vida, vidas de guerra Vida, vidas de guerra Ok Muchas gracias Muy buenas noches México, lindo y querido ahora sí Ay, no saben el gusto que me da tenerlos aquí Estar aquí esta noche Finalmente haciendo mi sueño realidad Finalmente cumpliendo algo que yo había pensado durante muchos años Ayer estábamos aquí, déjenme contarles Parecía todo exactamente igual Porque estábamos ensayando todo lo que era Pues los bailes, las canciones, la música Pero faltaba algo muy importante Yo creo que lo más importante Cuando uno hace una fiesta así muy grande Que uno quiere celebrar y disfrutar muchísimo y pasarla muy bien Lo más importante son los invitados Así es que ayer todo parecía exactamente igual que hoy Simplemente, bueno, pedíamos que no lloviera Pedíamos que el clima fuera bueno como está ahora Y yo me doy cuenta que nada es igual si no están ustedes Ustedes están haciendo esta fiesta Porque ustedes son los invitados Y claro, bueno, invitados que pagaron su boleto Pero definitivamente son los que le están poniendo Toda, toda la emoción a esta fiesta A este festejo, a esta noche Sin ustedes esto no sería posible Yo creo que lo más divertido y lo más bello De saber que estoy aquí esta noche Es contar con cada uno de ustedes Y les quiero agradecer su presencia Porque si no, no sería igual Así es que gracias también por estos 20 años de carrera Gracias por regalarme tantas emociones Y por permitirme hacer tantas cosas en los escenarios y en la televisión Y va a ser una noche de canciones obviamente Va a ser una noche de música De mucha diversión en la que podremos bailar, cantar En donde ustedes son los que mandan porque ustedes son los que Los que aquí dicen que se hacen Por lo pronto hay una canción Que a mí me gusta mucho Porque tendremos de todas De cuando era chica y de cuando era más grande Y ahora las más recientes Cantaremos de todo un poco Pero bueno, así podemos empezar Cantando una que seguramente ustedes recuerdan Que seguramente ustedes lo saben Y dice así Fuego y amor Ayer noche Hoy solo frío y desde O es que tu amor Como azúcar Se disuelve En el café Déjame ver Si lo acierto Ella se ha puesto a tus pies Te ha suplicado Que vuelvas Y no sabes lo que hacer Feleta Mis alza no me das Ni entiendes Ni entiendes Ni entiendes lo que es amor Tu única ley El pago que te sujeta Eres una veleta Eres una veleta Eres una veleta Eres una veleta No lo vas el corazón Bendigas mi soledad Y el mar de tu amor No tiene final ni venta Tú no sabes amar Tú eres una veleta Tú eres una veleta No esperes más adelante, yo no te reclamaré Haz lo que sientas y vuelve, cuando tengas que volver Fuego y amor, ayer noche, hoy sol frío y bestén No es que tu amor es seguro, como cárcel que va a ver Eta, sabes a dónde vas, entiendes lo que es amor Tu única ley, el palo que te sujeta, eres una bebé Eta, me robas el corazón, me digas mi soledad Y el mar de tu amor, no tiene que ir a mi venta Tú no sabes amar, tú eres una bebé Ni sabes a dónde vas, entiendes lo que es amor Tu única ley, el palo que te sujeta, eres una bebé Y el mar de tu amor, no tiene que ir a mi venta Eres una bebé Resulta que, que como dije esta noche habrá canciones de todo tipo Algunas más románticas que otras, otras más bailables Pero al fin, canciones que ustedes conocen Y este es un tema que yo quiero cantar porque Para mí es muy especial, yo lo acabo de grabar En el disco de balada reciente Que ya salió hace tiempo, pero Digo, a mí me gusta mucho, es una canción que nos recuerda A esas personas que a veces ya no están Que se quedan en nuestro corazón Pero que un día sin pedir permiso Se van a un lugar que aquí en la tierra le decimos el cielo A veces no nos dicen, pero Se van y los extrañamos Y lloramos Y nos preguntamos ¿Por qué ya no están aquí? Cerca de nosotros Yo creo que esas personas que se van a veces Están más cerca que nunca Quizá más cerca que siempre Como ángeles de la guarda que observan Y cuidan todo lo que hacemos Así es que si ustedes conocen a un alguien Que ya no está, pero está allá arriba Seguramente nos está viendo esta noche Esto se llama una vez más Quisiera yo amanecer Sintiendo siempre tu figura fiel Sembrar mis años Cosechar tu espacio Tener una razón para vivir Una vez más Venció el amor Una vez más La vida me sonrió Aquella tarde cuando yo te conocí Llenaste mi alma que pagaba sin sentir Una ilusión Siempre Siempre Tenerte junto a ti Siempre Contigo coincidir Quiero Quiero Sentirte una vez más Juntos La vida recordar Como una luz Como una luz Que se apagó Como el viento Que cambia dirección Así el destino Sorprendió el camino De nuestra historia Que jamás murió Una vez más Venció el amor Una vez más Me duele el corazón Me duermo esperando verte al despertar Aún sabiendo que ya nunca volverás Te voy a amar Siempre Tenerte junto a ti Siempre Contigo coincidir Quiero Quiero Sentirte una vez más Juntos La vida recordar En la guitarra El es Juan Carlos Márquez Una vez más Una vez más Venció el amor Una vez más Me duele el corazón Me duermo esperando verte al despertar Aún sabiendo que ya nunca volverás Te voy a amar Te voy a amar La vida recordar ¡Suscríbete al canal! 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 Enfermedad Siempre contigo Alma con alma Piel sobre piel No importa cómo No importa dónde No importa qué Yo te prometo De eternidad De amor bonito Y sinceridad Esto te ofrezco Si tú lo aceptas Tú lo tendrás Nunca jamás Me podrás separar Mientras venda mi luz En tu alma No dejaré De una puerta al azar Te daré tanto amor Que querrás solo estar Siempre conmigo Solo conmigo Mío y no más Mientras tú quieras Mientras me ames Tú me tendrás Yo te prometo Que te amaré Toda la vida Quizá después Esto te ofrezco Si tú lo aceptas Aquí estaré Aquí estaré Toda contigo Siempre contigo Diré 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 De verdad que no tengo Cómo expresar Lo que siento esta noche Porque Realmente estoy muy feliz Muy muy contenta Y por eso Preparé muchísimas cosas Para ustedes Y en todas las promociones Y los anuncios Que yo hacía para la plaza Para invitarlos Les contaba Que yo iba a cantar Canciones que tal vez No habían escuchado Hace mucho tiempo Canciones De cuando era más chica Como dije hace rato Y esto es una prueba de eso Son canciones Que seguramente También Muchos de ustedes Saben Pero tal vez Hace mucho Que no escuchan Canciones que Seguramente Les van a recordar Buenas épocas Como a mí Y esto es un poco De canciones Así romanticonas De cuando Todos éramos Un poquito más jóvenes Que ahora Porque seguimos Siendo muy jóvenes Pero Esto es de hace Algunos años Y dice así Apuesto A que no te lo imaginas Es más Tú ni lo puedes Sospechar Te amo Porque es cierto Que te amo Y callo Porque tengo Que callar Si vieras La de noches Que te sueño Trepando Y enredándote En mi piel Amantes Sin presente Mi pasado Ya ves Hasta soñar Puede ser cruel Amor secreto Flor de cristal Sin ti no vivo Contigo igual Amor secreto Contigo nada Sin ti no vivo Contigo nada Sin ti no vivo Amor secreto Ni si no vivo Contigo mismo Con ti no vivo Sin ti no vivo Te amo Amorousse Más Como los caminos que se encuentran Mi amor se encontró contigo Como ramas verdes que se enredan Mi amor se enredó contigo Como leña que arde al rojo vivo Mi amor se encendió contigo Como mariposa que se posa Al abrigo de tu cuerpo y perdura Porque perdura, cariño y chura Besos, caricias, sueños, sonrisas Porque perdura, cariño y chura Porque perdura, perdura, perdura Porque perdura, 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 perdura Y eso duele amor, y eso me hace mal Que me siento como un carro de fuego Junto a ti Corazón, al abrigo de tu corazón Corazón, al abrigo de tu corazón Pueblo con los caminos完 Clueza, gol, corazón, corazón, corazón Que no se añade nada Véngame a seguir Solo un poco más Solo un poco más Tanto como el orgullo del amado Tanto como salvaje aroma del limón Sensación de caminar con pies desnudos Sobre la nieve primera Del infierno sin tener por qué marcarnos vetas Tú me quieres, yo te amo Sin descanso Para qué necesitamos Bendiciones de papel Con las que andarnos Amor Me tiemblo solo de pensarlo Tanto que todo quiere ya saber a ti Tan sencillo avanzar tus ojos Y me te zumbe ¡Jusé! 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 Wy Yo me he dado cuenta, conforme va pasando el tiempo, ustedes diganme si o no, las mujeres somos cada vez más lindas, más adoradas, más buenas, ¿verdad? Y los hombres cada vez más gachos. Bueno, digo, no todos, no todos son gachos porque algunos se salvan. O sea, por ejemplo, fíjate, gachos, los que no vinieron. Eso sí, para que veas. Bueno, digo, de los que están aquí son todos adorados también, ¿no? Claro. ¿Sabes qué pasa? Que esta flor es para mí. Muchas, muchas gracias. La carta también para mí. Yo la leo al ratito. Ah, tan hermosos todos. Muchas gracias. Ya teníamos una conversación aquí. Bueno, la cuestión es que yo digo que las mujeres nos tenemos que defender de alguna forma de los hombres. O sea, por ejemplo, el otro día, el otro día llegué yo a una reunión. Estaba yo en mi reunión muy bien portada, platicando con todos. Se me acerca un señor y me dice, oye, Lucero, ¿tú sabes en qué se parecen las mujeres a las computadoras? No, ¿en qué? Me dijo, en que ninguna de las dos tiene inteligencia, pero tiene una mugre memoria que les dura toda la vida. Digo, a mí no me causó gracia, obviamente, ¿no? Me quedé seria, normal. No contento con eso, me dice, oye, ¿tú sabes en qué se parecen las mujeres a los delfines? No, ¿en qué? En que son unos seres muy inteligentes, pero todavía no se logra establecer comunicación con ellos. No me causó mucha gracia, digamos, como que me quedé seria, normal. Entonces, viene el tercero. No contento con los dos primeros, que eran malísimos. Me dice su tercer chistesote. Me dice, ¿tú sabes que el alcohol tiene hormonas femeninas? No, no, no sabía. Me dice, claro, porque cuando los hombres toman alcohol, empiezan a manejar de la fregada y dicen puras estupideces. Así yo me puse, de verdad, me puse seria. Y le dije, órale, ok. Le dije, este, una preguntita, nada más así por curiosidad. ¿Usted sabe cómo se le dice a un hombre que acaba de perder la inteligencia? Viudo. Claro, entonces, ¿cuántos chistes me había dicho él? Yo apenas llevaba. Fue entonces cuando volteé y le dije, oiga, ¿usted sabe por qué hay hombres que se visten de travestis? Porque se quieren superar. Y bueno, todavía me faltaba el desquite final, ¿no es cierto? Claro. Claro, entonces, yo fue cuando le dije, perdone, ¿usted es casado? Me dijo, sí, sí soy. Ok. Le dije, ¿usted sabe en qué se parecen los esposos a los calentadores? Pues, no, le dije, mire, en que de nuevos calentan muy bien, y de viejitos no más tiznan. Entonces, muchas gracias, mi amor. Entonces, este, digo, es lo que yo pienso, que las mujeres a veces nos debemos de desquitar, ¿no? De los hombres, porque de veras todo lo que nos hacen, man. Y si nos ponemos a llorar es peor porque nos regañan, ¿sí o no? Claro. Que ya estás llorando, que te pareces a tu mamá, y que quién sabe qué. Ay, como el otro día, eso sí ya es fuera de la cuestión hombre-mujer, hombre-mujer. Pero es que el otro día, estaba un señor en la calle, y estaba ahí con unos cuates, y de repente voltea y dice, oye, ¿ya viste qué muchacha más espantosa la que está parada por allá? Se voltea y dice, oiga, 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 párele, pues es mi hija. No me diga, ¿usted es su papá? No, soy su mamá. Oye, no. No, no, bueno, pero ya digamos que pasando por todas esas cosas, las mujeres nos debemos de defender, aunque sea con música, ¿no? Hay una canción que yo le digo que es el himno de las mujeres, que seguramente todas ustedes se lo saben. Y si quieren cantarlo conmigo, bueno, ya sería lo máximo. Vamos a recordarla. Un pedacito sin música, ¿ok? Un pedacito sin música, ¿ok? Y es que por más que te quise, nunca sabré, como hice, para merecérmelo. Hoy al fin, no, en deuda pagada. Tu amor ya no es nada. ¿Qué le voy a hacer? Sobreviviré, claro que sí, aunque revierta contigo o sin ti Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte o hasta quererte más Seré un privilegio tu amor, es que por más que te quise Nunca sabré, como hice, para merecérmelo Hoy al fin de deuda pagada, tu amor ya no es nada, ¿qué me voy a hacer? Sobreviviré, claro que sí, aunque revierta contigo o sin ti Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte o hasta quererte más Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte o hasta quererte más Sobreviviré, claro que sí, aunque revierta contigo o sin ti Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte o hasta quererte más Sobreviviré, ya lo verás, claro que sí, aunque revierta contigo o sin ti Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte o hasta quererte más Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte o hasta quererte más Sobreviviré, ya lo verás, para olvidarte, aborrecerte o hasta quererte más Sobreviviré y estoy presentándolos a uno por uno para que los conozcan Él es Alfredo Algarín Laura Barbosa Él es Oscar Benavides Vero Ramírez Pepe Gutiérrez Muchas gracias, muchas gracias Me pudiste conquistar Con mirarme y nada más Y tú, mi caso Para ser tu querer Una flor de amanecer Y tú, mi amor Me habrías hecho bailar Lo que quisieras tocar Ahora es demasiado tarde Ya no lo sé Tu corazón Ya no te deseo Entiéndelo Ya no Palabra No puedes creer No tenemos nada Nada que ver Ya no Segura Tu alma se borró Si alguna vez Tu llamo Mi amor Ya no Yo sé Yo sé Pero Todo se acaba Ventre tú y yo Ya no No puedes creer Como adorno que mira, y tú, mirando Hacerme brisa de mar, o la piel que acaricia, y tú, mirando Te había puesto a tus pies, sin preguntas ni por qué Aún es demasiado tarde Ya no, lo siento, tu hora pasó Ya no te deseo, entiéndelo Ya no, palabra, no puedes creer No tenemos nada, nada que ver Ya no, seguro, tu voz se voló Si alguna vez vio, ya no, ya no En serio, tu tren se perdió Todo se ha acabado entre tú y yo Ya no, lo siento, tu hora pasó Ya no te deseo Ya no, palabra, no puedes creer No tenemos nada, no tenemos nada Ya no, ya no, ya no Si alguna vez vio, ya no Ya no, en serio, tu tren se perdió Yo no se ha acabado entre tú y yo Ya no, no, ya no, ya no Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Algo quizá en tu mirar Eres como una bruma caliente Que rosa mi mente Amor, ¿qué será? No, no es un sueño, no sé Es demasiado real Puedo sentir en mi alma La prueba más firme De amor, de verdad Electricidad Cuando tú me miras Algo sobrenatural Una sensación Que me fascina Electricidad Cuando tú respiras Algo que hace vivir bien Me hace desvarear Y me dominar Ya no sé si es verdad Es que yo me lo invento Pero llegas a mí Con tanta claridad Pero si fuera que no Que me engañaste en caída Mejor morir en la arena Perecer la pena Desgarrarse por ti No, no es un sueño 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 De amor, de verdad Electricidad Cuando tú vivas Algo sobrenatural Una sensación Que te fascina Electricidad Cuando tú respiras Algo que es sentirme bien Me hace desvanear Y me dominar Ya no sé si es verdad Es que yo me lo invento Me conllevas a mí Con tu puerta de mar Que ya no creo Electricidad Cuando tú me miras Algo sobrenatural Una sensación Que te fascina Electricidad Cuando tú me miras Algo que hace vivir bien Me hace desvanear Y me dominar Ya no sé si es verdad O es que yo me lo invento Pero llegas a mí Con tanta caridad Electricidad Gracias 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 No, que no, así Mierdes en un tiempo Te apretes Tan menos Te crees Un super hombre No convences Quítate, disfraz No intentes más Esos trujos Arados no te servirán No sigues parar Soy el canto que ha subentido Tú se me bañas Conmigo no Y al albastar Soy otro caso perdido Cuídate a mis cabalos No podré llamar Que soy un caso perdido Sin tener la casa Esperando Al albastar Conmigo un caso perdido Conmigo no nos queda ahora No podré llamar No podré llamar No podré llamar Y escucharé Que en las latinos Que dicen Te quiero Te quiero Siempre te seguiré Y todo el tiempo es que soy Te quiero Siempre me encontraré Te quiero En tu corazón Aunque todo sea un sueño Sueño que yo no ha sido No podré llamar Prefiero que sea un sueño Despertarme y comprender Que es un sueño mío Un sueño mío Siento que se iré Siento que se iré Siento que se iré Tú, tristeza, mi amor Tú, nación, grime En tu corazón Tengo en tu corazón Chiquip Gupa Gupa Chiquip Gupa Chiquip Gupa Chiquip Gupa Chiquip Gupa ¡Bara sex! ¡Eres parque chemicals! No, 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 no Sí, hay millones mejor que tú 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 Y así diré porque mi alma está gritando Todo el amor del mundo yo te daré 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 ¡Gracias! Si fueron las horas amándonos entre las sombras Un rayo de luna se reflejaba entre las olas Y la brisa embriagaba toda esa madrugada Me volvías a pedir que esto nunca terminara Y toda la noche fue todo un derroche de amor y ternura Venimos un trago de tiempo extraviado que al fin encontramos Y así convivamos como dos volcanes ardiendo sin rumbo Tu cuerpo y el mío se hicieron amigos pues sienten lo mismo Y toda la noche fue todo un derroche de amor y ternura Venimos un trago de tiempo extraviado que al fin encontramos Y así convivamos como dos volcanes ardiendo sin rumbo Tu cuerpo y el mío se hicieron amigos pues sienten lo mismo En tus brazos de repente me pongo como un torrente La frescura del primer amor Y los muros de mi mente se cayeron de repente Dando paso bajo la luz del sol Te he buscado nuevamente por los cuerpos de otra gente Pero ha sido inútilmente Dame tu luz Ilumíname Fiel de la ángel Dame tu luz Tú hablo otra vez Fiel de la ángel El bajo Jesús Sánchez Igual que ayer Abrázame Dice Dame tu luz Ilumíname Ilumíname Fiel de la ángel Dame tu luz El fiel de la ángel El fiel de la ángel El fiel de la ángel Hay una canción que todos tenemos que bailar esta noche ¿Por qué es así? Todas nos la sabemos Todos nos la sabemos Aquí se pueden aflojar corbatas si es que traen Creo que nadie, ¿verdad que no? ¿Allá arriba nadie trae corbata? No ¿A quién me ha dio nadie de corbata? Ok Entonces digo, aflójense nomás un poco los músculos Porque esta sí es bailable totalmente ¿Ya están listos? ¿Ya están listos? ¿Gacho el que no bailes? ¡Sí! Ok Ahí va, ahí dice Avila arquitectura Músculos amor mayor Ojos de cara Ojos de cara dura sombrero De tu margen marinero Y oro y hielo Por su perro Junto a nadar La coa En tu cuerpo Eche bien y lloras Bailas de luz A no hacer pelo Y en tus movimientos Y en tu calcero Y en tu corazón Y baila Papi 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 Cuéntame ¿Quién hay en tu cabeza? De mí Cuéntame ¿Quién hay en tu corazón? Cuéntame ¿Las picas de desplazar? ¿Dónde siempre estás de guerra? ¿Quién hay que poner a margar? Cuéntame ¿Quién hay en tu cabeza? De mí Cuéntame ¿Quién hay en tu corazón? Cuéntame ¿Quién tiene la cara? Eso es de nada, yo no me entero de nada Otro poli, claro, una sitia para soñar Un galón, colgado de un disco Un malo de circo, un cariño Pásame un poquito más, papi, papi Cuéntame, que nadie en tu cabeza ve Cuéntame, que tiene en tu corazón Cuéntame, que los vellos de es verdad No te sentes más calma, que me acabo de la madre Cuéntame, que nadie en tu cabeza ve Cuéntame, que tiene en tu corazón 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 ¡Epa! 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 Cuéntame, que tiene en tu corazón Cuéntame, que nadie en tu cabeza ve Cuéntame, que tiene en tu corazón Cuéntame, que tiene en tu corazón Cuéntame, cariño Cuéntame, que tiene en tu corazón Cuéntame, que tiene en tu corazón Cuéntame, que llaman ¡Gracias por ver! 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 A mi amor. Bebe, holley, abre amor. Bebe, holley, abre amor. Están pegando los hombres. Bebe, holley, abre amor. Arriba las mujeres. ¡Arriba los hombres! ¡Arriba los hombres! Y aprovechando esta fiesta y estos aplausos y esta cantada, quiero pedir un muy fuerte aplauso para todas las personas que han hecho posible esta noche. Como dije, este es un sueño hecho realidad y quiero agradecer a todas las personas que estuvieron en el montaje de este escenario desde hace tantos días, a todas las personas que están en las cámaras de televisión, que son muchísimas, porque estamos saliendo en la televisión. A la gente que está grabando el disco, porque estamos en un disco también. ¡Y ya se oyeron! A todos los que hacen posible estar aquí esta noche, a los técnicos, a toda la gente que estuvo aquí mojándose y trabajando, todo mi cariño, mi especial agradecimiento y ahí lea ese aplauso que es de ustedes para ellos. Los ángeles de la guarda en el sonido, ellos son Mike y David Marchant. En las luces, él es el gato. ¡Ok! Y para esta maravillosa banda de músicos y cantantes que cada día lo hacen mejor y que cada día son más buenos en lo suyo. ¡Ellos suenan y cantan así! ¡Y me falta! El aplauso más bonito de toda la noche El más bello de toda la noche Porque es un aplauso para lo más hermoso ¡Que son todos ustedes, mi México! ¡Sí se pudo! ¡Vete con ella, mi amor! 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 Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Yo creo podemos ver el buen amanecer de un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan buscamos un rincón cerquita del cielo Si nos dejan, dejaremos con las nubes en ese pelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano un corazón y ahí nos vamos Si nos dejan buscamos un rincón cerquita del cielo Si nos dejan, dejaremos con las nubes en ese pelo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo de la mano un corazón Y ahí nos vamos, si nos dejan, de todo lo demás Nos olvidamos, nos olvidamos, si nos dejan, si nos dejan Yo estaba tan contenta con este festejo Aparte, ¿cuándo me voy a esperar tantos gritos y tanto cariño Y tantos aplausos? Ay, qué increíble Les voy a contar la verdad Les voy a contar la verdad Hace unos días yo tenía mucho miedo Y estaba muy nerviosa porque yo decía Híjole, es que la México es tan grande ¿Y qué tal si no se llena? ¿Y qué tal si no viene nadie? ¿Y qué tal si nadie aplaude? Y ya sabes esas cosas que se te meten en la cabeza Pero estoy tan emocionada, tan contenta Yo hace cuenta que estaba planeando muchas cosas, ¿no? Junto con todo el equipo de producción Estaba planeando hacer muchas canciones Montar cosas muy lindas, el escenario Y yo dije, por supuesto no puede faltar el mariachi, ¿no? Todo el mundo lo estaba esperando, yo me imagino Y yo también, entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a estar en la Plaza México Hay que llevar un muy buen mariachi Lástima que no pudo venir el bueno Así es que trajimos al mejor Un aplauso muy fuerte para ellos que son El mariachi Gamma 1000 ¡Sí, señor! Esta canción que canto amigos Es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos Disculpenme por favor Traigo en el alma Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Es que lo quiere tanto, tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarlo también Y arrancarlo de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel Que no quede nada Que no quede huella, que no Y que no, que no quede huella Porque estoy segura que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no, que no Que no quede huella Porque estoy segura que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella de ti Ni de los besos que te di Para convencerme mejor Que yo ya te perdí Que no quede huella de ti Ni de los besos que te di Para convencerme mejor Que yo ya te perdí Esta canción que canta a mí Es una más de dolor Si es que me ven llorando a mí Disculpenme por favor Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Es que no quiero tanto, tanto Pero me tocó perder Y ahora tengo que olvidarlo también Y arrancarlo de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel Que no quede nada Que no quede huella, que no Que no, que no quede huella Porque estoy segura que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella, que no Y que no, que no quede huella Entonces yo te dije Que no, que no, yo Entonces yo te dije que te quería Y tú me contestaste, yo también Cogidos de las manos nos miramos Y nos dimos un beso con pasión Pasaron unos días y no nos vimos Y al volver a encontrarte Ya no fue igual Una simple sonrisa Un pequeño saludo Y después un adiós Que tengo prisa Te quiero con el alma y con la vida Te adoro y me hace falta tu calor No entiendo por qué me desconoces Cuando yo me muero por tu amor Si todo era mentira yo lo acepto Solamente te pido por favor Enseñame a fingir y a dar un beso con pasión Sin lastimarme el corazón Enseñame a fingir y a dar un beso con pasión Sin lastimarme el corazón Te quiero con el alma y con la vida Te adoro y me hace falta tu amor No entiendo por qué me desconoces Cuando yo me desconoces Cuando yo me muero por tu amor Si todo era mentira yo lo acepto Solamente te pido por favor Enseñame a fingir y a dar un beso con pasión Sin lastimarme el corazón Enseñame a fingir y a dar un beso con pasión Sin lastimarme el corazón Te quiero con el alma y con la vida Probablemente yo Probablemente yo De mi te has olvidado Y mientras tanto yo Te seguiré esperando No me he querido vivir Para ver si algún día Que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad ¿A quién me lo reje? Para que entrar y volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Viviendo demasiado Viviendo demasiado Se me olvidaba que Ya habías terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solamente yo Te quise Por eso aún estoy Por eso aún estoy En la misma ciudad Por eso aún estoy Por eso aún estoy Por eso aún estoy Por eso aún estoy En la misma ciudad En la misma ciudad En la misma ciudad ¡Y nunca me lo rejean! En la misma ciudad ¡Gracias! 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 Me siento que... Que quiero cantar cosas que nunca antes había cantado ¿Se acuerdan que habíamos quedado en eso, no? ¡Gracias! A mí hay un compositor que me encanta que toda la vida ha sido uno de mis favoritos y que hace poco tiempo tuve la gran suerte de hacer un dueto con él pero a través de la tecnología cantamos juntos aunque él ya no está aquí en este mundo pero es uno de los que nos está viendo desde allá arriba el día de hoy, la noche de hoy así es que estas son canciones de uno de los más grandes de México estos son temas de José Alfredo Jiménez y ahí les van con todo mi cariño Te vas porque yo quiero que te vayas a la hora que yo quiera te detengo yo sé que mi cariño te hace falta porque quieras o no yo soy tu dueña yo quiero que te vayas yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas mucha gente yo quiero que me besen otros varios para que me colpares hoy y como siempre si encuentras un amor y que te comprenda y sientes que te quiere más que nadie entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde que bonito amor que bonito cielo que bonita luna que bonito sol que bonito amor que bonito amor yo lo quiero mucho porque siente todo lo que siento yo ven junto a mi ven junto a mi quiero que tus manos me hagan mil ganancias quiero estar en ti dame más amor pero más y más quiero que me beses como tú me besas y después te vas yo comprendo que mi alma en la vida no tiene derecho no tiene derecho de quererme tanto pero siento que tu alma me grita me pide cariño y no más no me aguanto que bonito amor que bonito amor que bonito cielo que bonita luna que bonito sol amor si algo en mi si algo en mi cambió te lo debo a ti porque aquel cariño que quisieron tantas me lo diste a ti que bonito que bonito amor que bonito amor y de ilusiones y de ilusiones de te ofrezcar un sol y un cielo entero si te acuerdas de mi no me menciones no me menciones porque vas a sentir amor del bueno y si quieren saber de tu pasado es preciso decir una mentira y que vienes de allá de un mundo raro que no sabes llorar que no entiendes amor y que nunca has amado porque yo a donde voy amaré tu amor como un sueño dorado y olvidando el rector no diré que tu adiós me volvió desgraciada y si quieren saber de mi pasado es preciso decir otra mentira otra mentira les diré que llegue de un mundo raro que no sé del dolor que triunfa en el amor y que nunca he llorado y que nunca he llorado yo te juro yo te juro que no volveré aunque me haga a pedazos de vida si una vez con locura te amé hoy en mi alma estarás despedido no volveré no volveré no volveré no volveré porque no volveré chicas 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 Ya no me quemes, por favor, ya no me quemes Me andes diciendo que mis besos te ofrecí Porque la gente va a pensar que tienes bienes Y que compraste las caricias que te di Ya no me quemes, por favor, en tu corazón Ya no me quemes, por favor, ya no me quemes Porque la gente va a pensar que tienes bienes Y que no pude conseguir algo mejor Ya no me estás llevando, ya no me estás quemando Que después tienes al decir que tienes tu amor Me estás de antiguo, después de que algo yo Si solo fuimos tus amigos de ocasión Ya no me quemes, por favor, ya no me quemes Ya no me quemes, por favor, ya no me quemes Me desprestigias al decir que fui tu amor Me estás de antiguo, desprestigiando Si solo fuimos tus amigos de ocasión Ya no me quemes, por favor, ya no me quemes ¿Cómo la están pasando ahí en medio? ¿Cómo la están pasando allá arriba? ¿Cómo la están pasando allá arriba? Oye, o sea que todos estamos bien, ¿verdad? Miren, aunque ustedes no lo crean Les veo casi hasta la carita a todos los que están allá arriba A los de en medio, aún mejor A los de aquí abajo, bueno, hasta las enginas, las pestañas Los bigotes, los lunares, las pecas de la espalda Fíjate, allá arriba también hay gente de bigote Una señora con una mascada roja Con un saco color verde allá Camisetas blancas ¡Oye, muchos vinieron de blanco! ¡Levantamos la mano los que vinieron de blanco! ¡Ay, si eso quedó muy bien! ¿Habían dicho que todos de blanco para que hubiera buena vibra? Bueno, les voy a contar la verdad Este público, aunque hubiéramos venido vestidos de negro todos Son lo máximo De veras, de veras que... Yo todavía no me la puedo creer Todavía no... Como que anoche que me quedé dormida estaba sueñi, sueñi cosas ¡No, no, 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 no De verdad, muchas gracias Todavía no sé si... Si sigo soñando Si no me he despertado Pero si estoy soñando, la verdad, déjenme dormida, porque esto está padrísimo Y bueno, siguiendo con las canciones y siguiendo con la música Para los de arriba, los de en medio y los de abajo Esto es para los que están así romanticones Que vinieron con su novia Que están volviendo con ella Que se pelearon con el novio Y que lo trajeron de regalo aquí a la plaza Esto dice así Amor, adiós No se puede continuar No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto toque de atrás Si me dices que tu amor me esperará Vendrá la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Y volveré Como un ave que me torne la sanidad Verás que pronto volveré Y me quedaré Por esa paz Que siempre y siempre tú me das Que tú me das No sufras más No sufras más Quizás mañana nuestro llanto quede atrás Y si me dices Y si me dices que tu amor regresará Vendrá la luz Que mi sendero alumbrará Y volveré Y volveré Por esa paz Que siempre y siempre tú me das Que tú me das Y volveré A tus brazos A tus brazos caeré Las estrellas brillarán Y volveré Y nuestro amor Renacerá 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 Yo creo que ese grito, ese grito de mi nombre seguramente está llegando hasta allá arriba, ¿no? Porque está muy fuerte. Esa es la forma que yo tengo de agradecer esta noche a Dios porque nos permitió que no hubiera lluvia, no llovió en todo el día. Yo creo que no va a llover en toda la noche. Y gracias también porque me permite tener aquí a mi papá, a mi mamá, que me están acompañando, que por ahí andan. Además mañana es el Día del Padre, ¿sí o no? ¡Arriba los papás! ¡Arriba los papacitos! ¡Ay! Pasen un día maravilloso mañana. Estamos aprovechando para festejarlos el día de hoy. Y como no sé qué canción sigue, toca a la chuchito y yo la canto. ¡Ah! Esta ya la conocen, ya sé cuál es. Tú tienes cada vez que miras la magia divina de las emociones y al rozar tus labios me entrego en tus besos sin divisiones. De cómo evitarlos y en tus brazos caigo si tú me provocas y enciendes la alcoba con solo tu aroma al quitar tu ropa. Es entrega mutua de un amor sin lupa que estamos viviendo. Es árbol que crece, rosal que florece, pasión y dulzura. Fui pájaro herido que al calor del nido me curó tu encanto. Y encontré en tu manto el placer divino de querer en el nanto. Que sueña locura si la vida es una. ¿Por qué no adorarnos? ¿Por qué no bebernos ese dulce trago que da la perdura? Que sueña locura fuera la cordura, las limitaciones. Desvestir tu vocal y volverla loca Si tú lo dispones Me desviste mi boca Y vuelveme loca Si así lo dispones Es entrega mutua de un amor sin limpa que estamos viviendo Es árbol que crece, rosal que florece, pasión y dulzura Fui pájaro herido que al calor del nido me curó tu encanto Y encontré en tu manto el placer vivido de quererte tanto Que suene a locuras y la vida es una, ¿por qué no adorarnos? ¿Por qué no bebernos ese dulce trago que da la ternura? Que suene a locura fuera la cordura, las limitaciones Desvestir tu boca y volverla loca si tú lo dispones Desviste mi boca y vuélveme loca Si así lo dispones Es así que la saben todos, ¿verdad? Ok Verás que no he cambiado Estoy enamorada Tal vez igual que ayer Quizás te he comentado Que a solas me he mirado Llorando tu querer Y no me da vergüenza Que aun con la experiencia que la vida me dio A tu amor yo me acerro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar A tu amor yo me acerro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar De qué manera te olvido De qué manera yo entiero Este cariño maldito Que a veces me da A mi corazón De qué manera te olvido Si tú no quieres ni verme Porque te conviene Callar en nuestro amor De qué manera te olvido De qué manera te olvido Este cariño maldito Que a veces me da A mi corazón De qué manera los olvido Si los miro en cualquier parte Y tú no quieres ni verme Porque te conviene Callar en nuestro amor Un autor que tiene muchos éxitos Canciones que casi todos nos sabemos Y todos alguna vez por lo menos hemos escuchado Es una canción Que yo sé que todos ustedes saben Que todos ustedes conocen Y es una canción muy llegadora al corazón Como hablé al principio Y como he recordado durante esta noche varias veces Hay personas que están allá Esta canción habla de esas personas Habla de alguien que se fue Que seguramente nos está acompañando la noche de hoy Y esto dice así Tú eres la tristeza y de mis ojos Que lloran en el tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida Prefiero estar dormida que despierta Que tanto que me duele que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolos Y estar mirándolos Amor eterno Inolvidable Tarde o temprano Voy a estar contigo Para seguir Amándolos Yo he sufrido tanto por tu ausencia Que desde ese día hasta hoy No soy feliz Y aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Un jugo Ois Ois Y Y Y Y Y Y Y Que tus oídos jamás se lo quieran, que el adoro nunca les ha guiado. A oiré, me olvidaré, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Haboreterlo, haboreterlo, haboreterlo. No, 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 no. No, 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 no. Y continuando con canciones así de otros artistas, voy a cantar un popurrí de canciones, pero solo si les gusta le aplauden, ¿no? Porque llevan toda la noche aplaudiendo, gritando, festejando, o sea, la verdad que adorados, ¿no? O sea, que si esta que yo voy a cantar ahora no les gusta, no la aplauden. ¿Les parece bien? Eso es un trato. Si les gusta, entonces ya me dicen al final. Pero si no, no hay compromiso, ¿ok? Y dice... Cuando quieras tú Divertirte más Y bailar sin fin Yo sé de un lugar Yo te llevaré Y disfrutarás De una noche que nunca olvidarás Quieres bailar esta noche Vamos a bailar Vamos a bailar Bailarás toda la noche Bailarás toda la noche Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre negremente Bailarás toda la noche Ahí En esta forma A ver Las flores de mano Serán para ti Yo tendré tu cariño Y tú tendrás las flores Que ayer te prometí Y yo tendré Quien me quiera Flores de amor Flores de amor Y yo Y sonreír Y yo Contigo aquí Y yo Así, así Y yo Flores de amor Flores de amor Flores de amor Y yo Flores de amor Y yo Contigo así Y yo Y sonreír Y yo Así, así Y yo Flores de amor Flores de amor Voy Caminando Por la calle De la mano Con mi amor Y voy Recordando Cosas serias Que me pueden Suceder Pues ya Me preguntas ¿Y hasta cuándo Nos iremos A casar? Y yo Tengo ese amor Que sufrí Que sufrí Que lloré Que viví El ayer En la soledad Realizaré Todos mis sueños Mis ilusiones Y olvidaré El dolor Que sufrí Que sufrí Que sufrí Que lloré Que viví En el ayer En la soledad Será mañana Será mañana Pasado mañana Será cualquier día En cualquier instante Mientras Mientras Tocarme Las puertas De mi corazón Realizaré Todos mis sueños Mis ilusiones Vamos a Noa 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 Vamos a Noa 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te vi vivir sin pedirte nada Solo me engañabas, me hiciste llorar Solo sufrimiento diste a mi vida Ese cruel desprecio no podré olvidar Aún después de todo yo te sigo amando Y quién sabe cuándo te podría olvidar Muy ilusionada estaba yo contigo Cómo fui tan ciega para no entender Que era una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiar a dónde fui a caer ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Solo sufrimiento diste a mi vida Ese cruel desprecio no podré olvidar Aún después de todo yo te sigo amando Y quién sabe cuándo te podría olvidar Muy ilusionada estaba yo contigo Cómo fui tan ciega para no entender Y yo por confiar a dónde fui a caer Y yo por confiar a dónde fui a caer Y yo por confiar a dónde fui a caer Un aplauso para el ballet ¡Mexicanerías! Sí, señor ¡Gracias! ¡Gracias! Pues has estado a punto de irte a bucear Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras... Yo como te recuerdo en mis locos despedos le pido adiós Si vieras... Y yo como te recuerdo será porque aún te quiero Espero que tú... Escuches esa canción Donde quiera que te encuentres yo espero que tú ¡Vámonos! Al escucharla te acuerdes de mí como me acuerdo de ti ¡Ajá! Si vieras... ¡Vámonos! Yo como te recuerdo, hendiendo con tres pelos, te pido adiós. Yo como te recuerdo, hendiendo con tres, te pido adiós. Yo como te recuerdo, hendiendo con tres pelos, te pido adiós. Yo como te recuerdo, hendiendo con tres, te pido adiós. Yo como te recuerdo, hendiendo con tres, te pido adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Gracias Dios mío. Que Dios los bendiga. Y que sigan siempre siendo muy, muy, muy felices. Sí se pudo. Y aquí nos veremos pronto una vez más. Muchas gracias. Y hasta mis próximos 40 años de carrera. ¡Hasta pronto, México! ¡Hasta pronto, México! Con el cariño de siempre, esta canción que va para todos y cada uno de ustedes. Te miré llegar, me acerque a tu vida y te dejaste amar. Y ahora resulta que te vas. Te entregué mi amor, me hiciste dichosa y te hice un favor. Y ahora me heredas el color. ¿Quién iba a pensar que un día me había llorado? ¡Sí! ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar, llorar, llorar? ¡Oh, oh, 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 llorar, llorar! ¡Y no lloro, no más me acuerdo! Te entregué mi amor, me hiciste dichosa y te hice un favor. Y ahora me heredas el color. Te dejaste amar, ah, 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 ah. Y te lo agradezco en vez de reprochar, aunque hoy me inunde de llorar. ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar, llorar, llorar? ¡Oh, oh, 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 llorar, llorar, llorar! Llorar, 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 llorar Este amor apasionado Manda todo alborotado por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé que nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón Le hago caso a mi corazón Y a la plaza he de volver 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 Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Y te vas Y te vas Te vas Te vas pero porque yo quiero Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver Y volver ¡Volver! 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 Y hasta muy pronto. Gracias. Gracias a cada uno de ustedes por haber venido. Gracias ahí arriba. Gracias aquí en medio. Gracias aquí abajo. Y gracias a todo este grupo de amigos maravillosos que hacen esta noche realidad. Muchas gracias. Que Dios nos bendiga. Gracias. 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 Gracias México. Buenas noches. ¿Se dieron cuenta por qué yo no podía creerlo? Fue un sueño hecho realidad, literalmente. Cada momento fue inolvidable. Los encendedores de la gente en las canciones lentas. El que bailarán las canciones rítmicas. Los gritos de Lucero, Lucero que no se hacían esperar desde el primero o segundo tema que interpreté. Parecía que el público había ensayaba. Parecía que el público había ensayado conmigo cada uno de los movimientos, cada una de las coreografías. El que hayan aceptado con tanto cariño canciones que nunca había cantado, como los popurris, las canciones de José Alfredo Jiménez. Cuando canté con el mariachi, no podía creer que todo ese público estuviera esperando todas esas canciones, que las cantaran junto conmigo. Había momentos en que yo me quedaba callada y aquello sonaba perfectamente afinado y cuadrado, como si hubiéramos ensayado. Así es que realmente yo espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo. Que se hayan divertido así, porque para mí, como dije, fue algo tal vez irrepetible. Celebrar de esa manera 20 años fue mi mejor regalo. Y así puedo también agradecer a todos los que hicieron posible ese evento. A los músicos, al mariachi, a los bailarines, a la gente que grabó para televisión, la gente que grabó el disco, que muy pronto saldrá a la venta, por cierto. Y a todos los que estuvieron allí, realmente les dejo todo mi corazón y todo mi cariño. Espero que muy pronto nos podamos volver a juntar, no para celebrar solamente 20 años, sino toda una vida de música. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.